Hola que tal amigos como están sean bienvenidos de nuevo me alegra como siempre poder estar con ustedes una vez más y poder compartir por supuesto un nuevo video tutorial para seguir aprendiendo en este increíble mundo de la edición y de la animación esta vez quiero compartirles un tutorial para que aprendamos a usar de manera super profesional este efecto de blur vignette verán que es muy fácil de lograrlo y al mismo tiempo con un resultado super profesional aparte te voy a enseñar como renderizar una imagen jpg con este efecto para que puedas publicarlo en tus redes o donde tú quieras voy a comenzar mostrándoles como no se hace y luego como se hace profesionalmente verán que viendo las dos formas aprenderemos mucho sobre la marcha así de que sin más vamos al video tutorial vean estoy por aquí en after effects voy a comenzar creándome una nueva composición y voy a dejarles el nombre quizás los frames voy a disminuírselos me parece que 60 es demasiado además esta es fotografía que trabajaremos con 5 segundos está bien y vamos a dar ok muy bien ya tenemos por aquí nuestra composición vean yo voy a trabajar con una fotografía pero esto no se limita a una fotografía o sea puedes trabajarlo perfectamente bien en videos también pero quizás hablemos de eso en otro tutorial no para entrar más a profundidad con un video vean tengo esta imagen por aquí muy bonita como pueden ver todo está diría yo en primer plano o sea todo se observa muy muy bien lo que hacemos usualmente cuando queremos poner un blur o un desenfoque a nuestras imágenes es ir a capa usualmente lo que hacemos es crear una capa de ajuste y aquí lo primero que hacemos es ir a efecto ir a ir a blur y lo primero que hacemos es aplicar un gushin blur como este que ven aquí y lo que hacemos es esto no aumentarlo para que se mire así y luego vamos a tomar una máscara así y vean presionando control y alt voy a crear un círculo perfecto por aquí y hacemos más o menos esto vamos a invertirlo porque queremos que esté desenfocado el exterior no no esto y voy a presionar F para que me muestre el el feather y lo que hacemos usualmente es esto no bueno debo confesarles que yo hacía esto en mis inicios yo hacía esto y pues este como pueden ver esto está horrible está muy muy feo se mira es más vean voy a acercarme por aquí se mira falso ven esto ven como se nota que no es natural no todo esto incluso si nos vamos más agresivos con esto se miraría aún más horrible vean eso muy muy feo entonces esto es lo que yo hacía o hacemos algunos todavía vean voy a eliminar eso vamos a hacerlo de la manera de la manera correcta vean lo primero que voy a hacer es ir a capa voy a crear un nuevo un nuevo sólido vean vamos a poner mapa de nombre vamos a ponerle mapa vamos a dejar así ese color negro vamos a dar ok y aquí vamos a teniéndolo seleccionado vamos a ir a efecto y ahora vamos a ir a vamos a ir a generar y en generar vamos a aplicar este gradient ramp vamos a dar clic aquí y lo primero que vamos a hacer antes que nada es cambiar esta forma porque ahora mismo está en linear por eso se comporta así lo cambiamos a radial vamos a sujetar esta bolita y la voy a mover aquí al centro bien más o menos por acá de cualquier manera luego la modificamos si no nos gusta y esta otra que está por acá bien voy a alejarme un poquito con el scroll del ratón y ahora voy a alejar esto por aquí así vean aquí hay algo muy interesante voy a detenerme un segundo para explicarles todo lo que está en negro lo que está aquí en el centro es lo que va a estar enfocado y todo lo blanco o gris alrededor es lo que se va a desenfocar 7 que voy a dejarlo por el momento así ahora lo que voy a hacer es callar lo porque no lo necesito de esta manera ahora voy a crear un una nueva un nuevo sólido y éste le vamos a poner de nombre en blur suponer de blur y vamos a dar ok muy bien teniéndolo seleccionado antes que nada vamos a convertirle una capa de ajuste como hacemos esto bien este pequeño icono que está aquí de hecho ahí lo dice si no te aparece quizás te aparezca así tranquilo sólo presiona f4 y te aparecerá este menú ahora te posicionas aquí en este cuadro que está por aquí sólo le das un clic verás que ahora se convierte en una especie de capa de ajuste no desaparece el todo el fondo negro ahora teniéndolo seleccionado vamos a venir a efecto vamos a ir a blur en sharpen y aquí vamos a aplicar el cámara lens blur vamos a dar clic por aquí y ven que lo reconoce no antes que nada ven si yo me voy un poco loco aquí con el radio así lo voy a poner así en un 26 que se yo van a ver que aquí las orillas se miran raras no vean vamos a comenzar arreglando eso en esta parte aquí donde dice que se repitan los píxeles sólo le damos un clic aquí verán que eso se soluciona ven eso muy bien ahora porque se mira todo blur como lo hicimos antes no vean lo que pasa es que no le hemos dicho que reconozca el mapa que hemos creado aunque fue donde utilizamos el grading ramp no bueno para eso venimos a esta parte aquí donde dice blur map de hecho ahí lo dice ahora mismo dice nada no le damos un clic por aquí y vamos a decirle que íbamos a escoger este que justamente este que está aquí ven cómo aparece el nombre de mapa bueno lo seleccionamos y van a ver que aparece sólo que como que no no se aplica no bueno esto es porque no tiene una fuente ven aquí donde dice source bueno esto significa fuentes y le damos clic ahí vamos a decirle que acepte los efectos y las máscaras así de que le damos clic aquí y van a ver que ahora sí lo reconoció ven esto bueno ahorita mismo está un poco raro y le voy a explicar o quiero comenzar explicándoles cómo pueden tener el control de dónde va a estar el punto que ustedes quieren que se mire perfecto no vean si yo me regreso aquí a mapa y le doy clic aquí a gradient ramp verán que aparecen estas bolitas de nuevo en este caso yo quisiera que enfocara el personaje de esta escena que en este caso es esta chica no que está por acá déjenme me acomodo por aquí muy bien y vean qué fácil fue eso muy muy fácil otra cosa interesante si ustedes se fijan las partes que están en blur creo que quizás voy a tranquilizar esto un poco le voy a poner un 25 o un 20 un 25 por ciento me parece si un poquitín menos así les decía estas partes aquí que quedan difuminadas no por el efecto de la cámara de lens blur ven que aquí hay una parte en dice shape o forma ahora mismo está en hexagon por eso se comporta así pero lo puedes cambiar fácilmente por ejemplo a un triángulo vean esto vean qué bonito se mira eso puedes irle dando puedes irle dando varios efectos puede hacerlo cuadrado como ven aquí y puedes irle dando varias formas ven esto yo te recomendaría que lo dejarás de la manera que se mire más natural no porque de esto de triángulo quizás para algún efecto lo podrías utilizar pero usualmente las cámaras no dejan este este rastro así no así que voy a ponerle un otro por ejemplo este este me gusta se mira un poco más natural ven eso bien y otra cosa cómo hacemos para controlar qué tanto blur tiene nuestra escena qué tan limpio se verá el personaje que queremos enfocar y qué tanto el blur puede apoderarse no de nuestra escena vean para eso les voy a enseñar un truco muy muy bueno porque a pesar de que no se ve mal no pero no les parece que como que está un poco agresivo el efecto o sea está hasta como medio medio raro no vean vamos a seleccionar el mapa pero antes que nada ese blur ven lo voy a callar no lo vamos a ocupar ahorita no lo vamos a usar vamos a enfocarnos en el mapa vamos a aprender este ojito de nuevo y vean voy a poner este aquí en el centro después lo movemos de nuevo y como pueden ver aquí está la parte negra que tiene este difuminado pero cómo hacemos para controlar que el negro incluso tenga un borde más filoso por llamarlo de alguna manera un poco más definido creo que es la palabra correcta vean teniendo seleccionado este mapa vamos a ver efecto ahora vamos a ir a corrección de colores que está por acá y vamos a escoger esta que se llama levels o niveles vamos a dar clic por aquí y van a ver esta parte aquí en la izquierda muy interesante ven esta especie de pirámide aquí este icono chiquito en la izquierda es superior si yo lo sujeto y lo arrastro hacia la derecha si vean voy a ser despacito para no ir tan loco vean la parte negra en el centro vean cómo se va definiendo y va tomando como una forma más definida no como como dije con un poco más de filo vean lo voy a dejar así no voy a tocarlo mucho y vean lo voy a callar nuevamente y voy a activar nuevamente el blur vean lo brutal que se mira ahora la escena vean eso vean voy a ir aquí a gradient y voy a mover la bolita como dije la voy a mover aquí donde está el carácter que en este caso está aquí no en el lado izquierdo digamos y vean esto vean voy a poner esto en pantalla completa para que lo apreciemos mejor vean es más se lo voy a poner en la pantalla completa para que lo miren vean vean la diferencia de cómo se miraba antes y cómo se mira ahora ven cómo podemos tener el control absoluto de qué tanto blur va a tener la escena no y se mira más natural se dan cuenta no se mira tan falso como como anteriormente no así de que aquí puedes irle disminuyendo o aumentándole de manera que pues tú puedas lograr pues el el ángulo no que a ti más te guste y como siempre sabes que puede venir aquí a gradient y tomar esta bolita como dije y pues ponerla no en un punto en el que tú quieres que de pronto se enfoque no en este caso vean lo voy a poner por acá para que vean qué fácil es y todo lo demás se queda desenfocado pero de una manera bien orgánica si se dan cuenta muy muy natural no ahora vean voy a regresar esto aquí donde lo tenía con el personaje y ahora para renderizar lo es fácil bien voy a presionar n en mi teclado para que sólo me seleccione un solo frame aquí luego voy a venir aquí a composición y voy a ir aquí a agregar al renderizado damos clic por aquí y aquí en los les voy a pasar esto este formato obviamente no lo queremos en avi porque es una imagen no vamos a pasarlo a jpg muy bien y eso es todo le damos ok y aquí pues ya tú es simplemente le das guardar y a soledad clic en renderizar y vieron qué fácil fue eso ya tienes tu imagen lista para que la puedas este publicar sin ningún problema no bien como pueden ver este tutorial no fue de esos que tiene luces y efectos y cosas que siempre nos gusta ver no esté un tutorial dedicado un poquito más a esta clase de efectos de desenfoque que tarde o temprano créeme te va a llegar un proyecto en el que te va a demandar algo como esto así de que pues aquí tienes el tutorial para que ya estés listo si un cliente de pronto te pide algo como esto pues ya estarás preparado no para poder desarrollar el trabajo si tienes alguna duda algún comentario déjamelo saber así que sin más me despido de ustedes cuídense mucho y nos vemos por ahí en un próximo vídeo tutorial sobre after effects hasta pronto